Los diputados de Manzanillo votamos en contra, pues en opinión nuestra afectaba a un sector muy importante para el desarrollo económico de Manzanillo, los agentes anuanales, quienes merecen nuestro apoyo y nuestro respaldo. Por eso, a la hora de la votación, su servidor y Francisco Cepeda coincidimos que no podíamos afectar a los agentes aduanales, pues este sector es, como lo dije, vital para la dinamización de la economía en Manzanillo. Por ello, señores empresarios, señores agentes aduanales, tengan la plena seguridad que así como en esa ocasión, tantas ocasiones haya necesidad de votar en contra, así lo vamos a hacer. Con hechos se acredita. Conabor Ochoa. Trabajo y resultados para todos.